Día 36 de la cuarentena, estamos en la redacción de LM Neuquén y LM Cipoleti. En Argentina hay 3.335 casos positivos de coronavirus, con 167 víctimas fatales y 976 personas recuperadas. En Neuquén no se detectaron nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, y así son 104 los infectados, con 4 víctimas fatales y 16 personas dadas de alta. Sigue la preocupación en Río Negro, donde hay 132 casos activos con 6 víctimas fatales y 35 personas que ya superaron la enfermedad. Sin embargo, la provincia es una de las tres con mayor tasa de incidencia de la enfermedad cada 100.000 habitantes, con casi 19 casos. En el mundo hay más de 2,7 millones de personas infectadas, casi 200.000 muertos y más de 745.000 recuperados. Este viernes el presidente Alberto Fernández anunciará la extensión del aislamiento social preventivo y obligatorio hasta el 10 de mayo, y comunicará cuáles serán las nuevas actividades exceptuadas, e incluso se evalúa la posibilidad de permitir la actividad física para menores de 18 años. Recordá, quédate en casa.